Miren, Grupo Imagen va a celebrar por segundo año consecutivo la Cumbre Imagen BBVA 2024 Sostenibilidad. Esto será el próximo 5 de septiembre y las marcas e industrias más influyentes nos van a hablar sobre sostenibilidad en tiempos difíciles para nuestro medio ambiente. Estos son tiempos para estar unidos por el planeta y Grupo Imagen celebrará por segundo año consecutivo la Cumbre Imagen BBVA 2024 Sostenibilidad presentada por Jack. Una iniciativa que tiene como objetivo reunir a las marcas e industrias más influyentes para dialogar sobre sostenibilidad y sus múltiples dimensiones. En esta segunda edición que tendrá lugar el próximo 5 de septiembre diversas marcas e industrias se reunirán para abordar temáticas cruciales en torno a la sostenibilidad en sus diferentes dimensiones como son energías renovables, reciclaje y gestión de residuos, responsabilidad social corporativa, economía circular, biodiversidad y conservación ambiental.